Hola chicas, ¿cómo están? Aquí saludando a los amigos Diboneos. En esta ocasión les traigo un diseño recreado también de la web. Es un diseño que les vamos a estar haciendo aquí a esta clientecita con sus uñas ya naturales y les estuvimos haciendo un retiro de uñas, chicas. Como ustedes pueden observar, la uña del dedo meñique está toda despostillada, pero ella no quiso que le arrancara o que le quitara largo a la uña, sino que solamente se la arreglara con acrílico y pues es lo que vamos a estar haciendo. Cuando le voy a estar haciendo una extensión de acrílico, en alguna de las uñas les voy a estar haciendo una extensión con forma escultural. Y pues bueno, aquí van a ver ustedes el procedimiento. Espero les guste, espero lo apoyen con un like y se suscriban al canal. Dejen sus comentarios y compartan en sus redes sociales para que más gente llegue aquí a los videitos que les estaré mostrando. Aquí como pueden observar, apliqué una perlita. Esta perlita estaba un poquito seca, solamente la volteé, humedecí el pincel y empecé a aplanar perfectamente para que el acrílico no se me hiciera bolita, que no se hiciera bulto y pues poder manejarlo. Esta es la uña como les dije anteriormente, la uña despostillada, solamente lo que voy a hacer es hacerle la extensión, tratar de hacer la uña acrílica lo más delgado posible, pero a la vez con un poquito más de refuerzo en esa área de la despostillada. Aquí pueden observar ustedes que apliqué la perla del área de cutícula, la voy difuminando muy bien, voy presionando, retirando el exceso de acrílico que me pueda llegar a quedar en los laterales y aquí en punta vamos a reforzarla para que al momento de yo limar no quebrar o terminar por quebrar lo que es la uña. Vean como la uña se pudo solucionar fácilmente, las uñas son cuadradas, vean como es que ya ni se nota lo que es el área de despostillado que tenía la uña. Entonces así es como se arregla una uña, chicas, cuando está quebrada una uña natural, aplicándole el acrílico y pues de igual manera tratando de dejar bien el trabajo. Estas uñas llevan un efecto, el efecto no me acuerdo cuál es, chicas, así me acordé, es el efecto camaleón, chicas. Es un efecto muy bonito, la verdad, las tomas fueron grabadas de otro teléfono, las últimas, porque este teléfono se había quedado sin batería y pues van a ver un poquito más diferentes, pero a la vez sí se ve, sí se aprecia como es que quedó el resultado final. Aquí estamos haciendo la aplicación de la perla del área de cutícula, la estamos difuminando, vean como el acrílico, chicas, seca un poquito más rápido y pues tengo que presionar más para poder este, que corra bien el acrílico. Aquí en punta vamos a hacer la aplicación de la perla, esta manera, chicas, de arreglar las uñas naturales, por decir, la uña natural de esta clienta no tienen forma, no están cuadradas, no estaban así como que bien, bien, bien creciditas y a la vez, chicas, están súper delgaditas. Recuerden que cuando ustedes se ponen uñas acrílicas, lo que pasa es que la uña se les pone como estilo papel, así de lo delgadito cuando se ponen muchas uñas acrílicas. Entonces lo que le gusta a ella es que yo le haga las uñas acrílicas para que se vayan reforzando sus uñas naturales y así después hacerse puro shellac o puro acrílico. Esta uña siempre se la hago más pequeña, las uñas del dedo índice siempre se las hago más pequeñas porque ella usa la computadora, entonces no puede teclear muy bien si tiene las uñas largas en esos dedos, entonces yo por eso se las hago más pequeñas, así que si ustedes pueden observar, pues la uña se va a ver más pequeñita. Aquí, pues como pueden observar, también la estoy regando aquí en la zona de cutícula, pero de lateral, vean cómo se ve ancha de ahí, aquí es como, aquí es donde le agarré el dedo, disculpen, el desenfoque y empecé a planar bien para poderle tratar de acomodar esa zona. Después ya con la limada se la arreglé, pero pues es lo que les quiero tratar de enseñar, chicas, cómo se arreglan las uñas naturales que están disparejas, están cuadradas, están despostilladas, solamente con una capa delgada de acrílico pueden ustedes hacer y dejar un trabajo más bonito. Aquí ya estoy cuadrando, vean cómo yo cuadro, palmeo para emparejar o palmeo más bien para dejar bien sellar las perlas, aquí apliqué la última perla en zona de cutícula y después de eso, chicas, vamos a hacer la uña escultural, vean cómo es que yo coloco la forma para escultura, esta forma para escultura son de la marca de GC, están muy buenas y pues se las súper recomiendo, yo para estos casos yo ya había preparado la uña, aplicado primer y pH nivelador y aquí ya solamente le voy a empezar a hacer la uña escultural, es una uña escultural muy corta, recuerden que no son tan largas, porque pues las uñas naturales de ella no estaban tan largas, entonces lo que hice aquí es tratar de hacerle una uña más o menos a largo de las que traía ella, pues en los otros dedillos, para que se le vean parejitas, que se le vean bien, como no quiere que le toque las uñas naturales para nada, que no se las lime, no se las cuadre, no nada, entonces pues yo solamente se las arreglé a como yo pude y a que se le vieran bien, aquí estoy aplicando esa perla en la zona de cutícula, ustedes pueden observar, chicas, que yo para la forma escultural o para la forma con tips, siempre empiezo en el área de peralte a aplicar las perlas, siempre en el área de peralte es donde yo empiezo y de ahí ya hago toda la base de la uña, aquí estoy aplicándola perfectamente bien, palmeando, cuadrando, recuerden que las formas esculturales tienen unas rayas por las cuales ustedes se pueden guiar, para que la uña le salga derechita, no le salga chueca, la forma escultural recuerden que se pone recta para que no les quede hacia arriba o hacia abajo, entonces pues ahí está, también el grosor de la uña escultural debe de ser del tamaño de una tarjeta, esta es la uña escultural que estuvimos haciendo y aquí la vamos a estar limando, ya liméen las otras, solamente les paso a mostrar lo que es una de las uñas, que fue la uña escultural la que le estuve haciendo y vean como es que quedó, solamente voy a empezar a cuadrar, ya limé, aquí voy a pasar el drill con este cartoncito que es con los que me gusta ya últimamente estar limando, chicas la verdad las uñas quedaron bonitas, quedaron sencillas pero bonitas, vamos a estar utilizando también un esmalte de gel en color negro, porque vamos a estar haciendo la aplicación del efecto camaleón, entonces pues ahí está, este efecto camaleón chicas la verdad si me gusta, pero lo que no me gusta es que vienen como en hojuelas, me gustan más cuando vienen en polvito, porque en polvito no, o sea se aplican más rápido, es un poquito escandaloso pero a la vez me gusta más aplicarlo cuando es como polvo, no como hojuelas, ahorita lo van a ver ustedes y a la vez si me desespera, pero pues es lo que querían y es lo que yo traté de hacer, espero les guste lo que es este diseño, como les dije al principio del video y si ya llegas hasta este punto, pues te invito a que te suscribas, a que comentes, a que le dejes un like si te gustó el diseño y lo compartas en tus redes sociales, que con eso me ayuda bastante, aquí estamos haciendo la aplicación del acrílico color negro de la marca de GC chicas, esto no me importa, o sea en este diseño no me importa solamente dar una sola capa de esmalte, no me importa que quede medio traslúcido, porque pues arriba va el efecto chicas, el efecto tapa por completo ya lo que es el color, lo traslúcido, todo eso, entonces pues aquí es donde no me importa dejar el esmalte un poco traslúcido, solamente que quede acomodado a como a mí me guste, ahí pues recuerden que también si con el gel tocan piel, hay que retirar la piel con un pincel para evitar que se levante el gel de esa zona, miren por decir yo aquí toqué en área de piel, aquí estoy retirando, tratando de retirar muy bien, para evitar que el gel se llegue a craquelar o se llegue a levantar, recuerden que cuando se levanta de una esquina se levanta ya de todos lados como si fuera papel, entonces hay que tener mucho cuidado en esos aspectos chicas, aquí en estas otras uñas pues vamos a estar haciendo la aplicación del gel en diferentes posiciones, no las tuvimos haciendo completamente pintada totalmente en negro, solamente la uña del dedo anular y la uña del dedo índice, son las que aplicamos totalmente y la del dedo pulgar, ya la del medio y la, no la del meñique y la del medio son las que aplicamos totalmente, la del anular y la de índice fueron en diferentes posiciones, aquí vamos a estar haciendo como un tipo French, un French nada más así, levecillo, como pueden observar ustedes ahí tratándole de dar la forma redondita, y después vamos a meter a curar la lámpara por 60 segundos, solamente para que cure, por 30 segundos perdón, para que cure el gel, pero que tenga la pegosidad para que se pueda acomodar lo que es el efecto, ustedes pueden observar aquí voy a empezar a limpiar, limpio un poquito solamente para que se vea un poquito más redondita, voy a quitarle un poquito de exceso en los laterales, y ya después de esto pues lo que voy a hacer es meter a curar por 30 segundos, como les dije anteriormente, recuerden chicas que aquí la verdad lo del gel a mí me desespera bastante chicas, a mí lo aplicar gel, yo prefiero aplicar una uña completamente de acrílico, que una uña con gel chicas, vean como a mí el gel la verdad no me gusta casi aplicarlo, pero pues yo hago lo que me piden, aquí como pueden observar vamos a estar aplicando lo que es el puro gel, el top gel finalizador, pero solamente en las zonas oscuras, donde aplicamos el gel negro, para poder hacer la aplicación del efecto, no lo vamos a estar aplicando totalmente en las uñas, porque si no pues taparía el color nude, entonces recuerden que solamente donde vamos a estar haciendo la aplicación del efecto, es donde vamos a estar haciendo la aplicación del top gel, este top gel lo voy a meter a curar por 30 segundos solamente, solamente por 30 segundos, ustedes aquí a continuación van a ver, como es que vamos a estar aplicando lo que es el efecto, ahora este es el efecto camaleón, el efecto camaleón vean las ojuelas, vean a mí no me gustan las ojuelas la verdad, vean como se, ay no, no sé chicas a mí me desespera mucho este tipo de efectos, pero pues es lo que la clienta quería verdad, y es lo que uno les tiene que hacer, pues uno no tiene que hacer lo que ella les pida, no le vamos a hacer lo que nosotros querramos, entonces pues la verdad a mí los efectos de ojuelas, la verdad tengo varios y casi no los utilizo, pero en esta ocasión pues tocó aplicar estas, después el día de ayer en otro diseño apliqué el mismo efecto, chicas hasta parece que me escuchan que no me gusta y vienen y lo piden y yo, ay no, pero pues bueno, quedaron muy bonitas las uñas de ayer también, no las grabé, esas sí se me pasó grabarlas, pero pues quedaron bonitas, aquí ya solamente vamos a finalizar con el top gel, vamos a aplicar una capa, bien cubriendo muy bien la superficie, laterales y punta de las uñas, ya ahora sí la vamos a aplicar en toda la base de las uñas para empezar a meter a curar la lámpara por 60 segundos y después de eso les enseño el resultado final, espero que les haya gustado este diseño, espero que lo lleven a cabo, si lo llevan a cabo lo recrean tal cual, pues me lo pueden compartir por Instagram o por Instagram nada más y si no, pues si le hacen cambios así, hacen un diseño parecido, pues me lo pueden también compartir, con mucho gusto lo estaré viendo, es lo que no me gusta del efecto esto, miren este es el resultado final, se ve un poquito más oscura la toma, quedaron muy bien las uñas, pero la toma se ve un poquito más oscura, porque es un teléfono diferente donde tuve que hacer la toma, entonces pues ni modo, al final les dejo una fotito, espero que les haya gustado, me despido, soy su amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo video, chayito.